Soy la sombra que te sigue en silencio El eco de tu voz en el viento Un alma que te ama en secreto Un cabrón que sufre al verte con otro Prefieres al malvado que te hiere Al que juega con tu corazón Y yo que te amo como cura Solo soy un simple mamón Soy la luz que se apaga en tu mirada El tonto que ya no te agrada Un amor que no tiene esperanza Y que se ahoga en el mar de Franso Prefieres al malvado que te hiere Al que juega con tu corazón Y yo que te amo como cura Solo soy un simple mamón No entiendo cómo puedes amar A quien te llena de dolor Si yo te daría la vida Y te cubría de amor Te seguirá amando a los pendejos En silencio Aunque seas la flor del mar Y aunque tu corazón no sea mío Siempre te llevaré en mi alma